Gritos contra el racismo en Los Ángeles. Es el último escándalo político en Estados Unidos y va dirigido contra dos miembros demócratas del Consejo Municipal, que participaron en una llamada en la que hacían comentarios racistas. Estamos aquí para decir que Kevin de León y Gil de Cedillo deben renunciar ahora. No tenemos lugar para racistas flagrantes contra los negros en el Consejo Municipal de Los Ángeles. Se tienen que ir, se tienen que ir. Los manifestantes quieren que se cierre el Consejo hasta que renuncien, pero al mismo tiempo se celebró un Consejo Municipal todavía virtual por el COVID-19. Este Consejo no puede avanzar hasta que tengamos esas renuncias y necesitamos que todos los miembros del Consejo abandonen esta reunión, rompan el quórum. La reunión se celebró y tomó posesión el nuevo presidente Paul Krekorian, quien se sumó a las críticas contra el racismo. Los Ángeles ha visto un rechazo abrumador a las declaraciones que hicieron nuestros compañeros. La que sí dimitió la semana pasada es la expresidenta demócrata del Consejo, Nuri Martínez. Fue por la filtración de una llamada de octubre de 2021. Llamó pequeño mono al hijo de un colega y menospreció a los mexicanos de Oaxaca. La filtración se produce a semanas de las claves elecciones legislativas de medio término y en un ambiente político donde las protestas de las vidas negras importan de 2020 todavía siguen muy presentes.